Anteriormente en el Club de las Maravillas, pasamos la noche de Halloween entre disfraces y casas del terror. Mis amigos pudieron divertirse mucho, pero yo pasé mucho, pero que mucho miedo. Ha pasado algo de tiempo desde la fiesta de Halloween. Harmony ha ganado las elecciones como delegada de clase. Volverá a ser nuestra delegada también este segundo año de carrera a la una. Y bueno, las cosas van más o menos bien. O eso me gustaría. No me puedo creer que hayas suspendido el examen de teoría e historia del diseño. La semana pasada suspendí el trabajo de tipografía digital. Entonces lo hacemos así, ¿no, Harmony? Oye, Gaby, tampoco te lamentes tanto. Fíjate en mí, yo tengo dibujo suspensa del año pasado. Esa asignatura que por culpa de Jefferson que le di un puñetazo en clase, pues a lo mejor este año tampoco la consigo aprobar. Tampoco es para tanto. Tranquilízate, Gaby, que Zogu y yo también hemos suspendido ese examen. Yo tengo que repetir un trabajo. El curso ha empezado hace prácticamente dos meses. Pues por eso mismo, razón de más para preocuparme. Ya tengo trabajos y exámenes suspensos. Os dais cuenta, hace prácticamente nada que hemos empezado. No me quiero imaginar cómo va a ser el final del curso. Acuérdate que el año pasado empezamos igual o peor, suspendiendo y luego tú aprobaste todo. Me voy a casa. ¿No te quedas a la última hora? No, no quiero más problemas ni más malas noticias. Vale, chicas, hasta luego. Hasta luego. Bye. Ay, qué día más insípido. Ojalá los días malos como este se pudieran borrar de la memoria. Ay, pingüino, estoy teniendo un mal día, pero tú me traes muy buenos recuerdos. ¿Te gusta? Ay, qué monada, me encanta. ¿Me lo prometes? Que te recuperarás. ¿Qué te pondrás bien pronto? ¿Quién llama al timbre? Voy a ver. ¡Ya va! ¿Cómo tú por aquí? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Tus amigas me han comentado que estabas un poco tristona y que te habías venido a casa. Sí, es que no me va nada bien en el plano académico. He suspendido algún examen y bueno... Por eso he pensado que igual te gustaría venir unos días conmigo y con mi hermana, una casita rural que hemos alquilado. Saldríamos esta misma tarde, al anochecer. ¿Qué te parece? ¿Te vendrías con nosotros? Por las clases no te preocupes. Las chicas me han dicho que no es obligatorio asistir. Ya, pero es que yo no me veo de viaje. ¿Cómo? Bueno, pues tú te lo piensas y luego me das una respuesta, ¿vale? En tres horas o así me cuentas. No tengo nada que pensarme ni nada que contarte. ¡Porque por supuesto que voy contigo! ¡Sí! ¿Quién eres a cabaña? Bueno, a la casa rural, a lo que sea. ¡Ay, quiero ir! ¡Quiero ir! Me alegro de que te haga ilusión, Gaby. En una hora paso por ti, ¿vale? Estate preparada. ¡Sí! Voy a preparar mi ropa. A ver qué me voy a llevar, qué me voy a llevar. ¡Paseos en trineo! ¡Dormir en un iglú bajo la nieve! ¡Chocolate caliente en la chimenea! ¿Y ahora quién llama? Hola, muñequita. ¿Llego un buen momento? ¿Qué haces aquí? Si lo que quieres es asustarme, llegas tarde. Halloween ya ha pasado. Yo ya no quiero asustarte. Lo que quiero es desaparecerte. Eso por no haber sido mi novia y por haberme vengado con tus amigos. Adelante. Te presento a mis nuevos aliados. Y aunque no lo parezcan, así como los ves, tienen más fuerza que tú y yo juntos. Vamos, lleváosla a un lugar donde nadie la pueda encontrar. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Te has vuelto loco? ¡Ay, suéltame! ¿Qué vas a hacer conmigo? Lleváosla, lleváosla. ¡No quiero! ¡Suéltame! Te voy a desaparecer. Te llevaré a un lugar donde nadie te pueda encontrar nunca. ¡No! ¡Mmm! Galletitas. Algo bueno que hay en esta casa. ¡Mmm! Están ricos. ¡Mmm! Deliciosas. ¿Se puede saber qué haces tú en este apartamento? Ya sabes que no eres bienvenido. Nada, estaba arreglando unos asuntos, pero ya me marcho, no te preocupes. ¿Y por qué estaba la puerta abierta? ¿Y toda esta ropa tirada? ¡Gaby! ¿Qué haces? No, no, tú no te vas de aquí. Suéltame si no quieres meterte en problemas. No lo haré hasta que no me digas dónde está mi amiga Gaby y por qué estás tú aquí. Ay, bueno, esa ropa y todo eso, ¿será porque se habrá alargado de viaje? El apartamento estaba abierto. No te creo nada. Estoy segura de que le has hecho algo a mi amiga y tú no te vas a ir de aquí. ¡Ah! ¡Suéltame! Dime dónde está Gaby. Voy a llamar a la policía. No tengo nada en contra tuya, pero... ¡Ah! Te vas a venir conmigo. ¡No, déjame! Eso te pasa por entrometida. ¡Ah! Podíais tener un poco más de cuidado, ¿no? ¡Ay! ¡Ah, qué daño! Harry, ¿eres tú? ¿Pero qué haces aquí? Ese Jefferson me ha traído. Y así será. Aquí os vais a quedar hasta que os llevemos a un lugar muy abandonado y lejano donde no podréis volver nunca a vuestras casas. A mí me ha traído porque le he insistido en que me dijera que había hecho contigo. Estaba él solo en el apartamento y había mucha ropa tirada. Sí, ese malvado de Jefferson ha truncado mis planes. Me iba a ir con Robert y su hermana a una casa rural a pasar unos días allí en la nieve. Lo peor es que no tengo ni la mínima idea de cómo vamos a salir de aquí. Estamos atrapadas. El día de hoy ya me estaba yendo mal, pero no pensaba que iba a ser tan malo. Yo no sé qué hacer, Perry. Estamos perdidas. ¡Claro que no! No estamos perdidas. Nunca lo estaremos. Tiene que haber algún modo de salir de aquí. Alguna puerta que se dé la vuelta. O alguna pared que se caiga. Algo. No, Perry. Esas cosas solo pasan en las películas. Yo no me pienso rendir. No me voy a quedar aquí. Este tipo no nos va a llevar a ningún sitio abandonado. ¡Bajad el volumen! También es mala suerte que me haya tocado a mí cuidar de estas dos hoy. ¡Ayuda! Tienes que ayudarnos, por favor, abre. Mi amiga se está ahogando con el pañuelo. ¿Lo que estáis haciendo? Tú, despierta, despierta. ¡Sí! ¡Corre, Gaby! No puedo. ¡Azala, date prisa, Perry! ¡Venga, vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre! ¡Ay, qué cansancio, por favor! ¡Ey! ¿Se puede saber dónde estabais metidas? Estamos muy cansadas. ¿Pero de dónde venís? Estábamos tratando unos asuntos y algunas cosas pendientes en la comisaría. ¿Cómo que en la comisaría? ¿Qué me estáis contando, chicas? A ver, explicaros, por favor. No entendemos nada. Sí, mejor explicarlo porque yo tampoco me estoy enterando. A ver, ¿cómo que venís de la comisaría? Es una larga historia por contar, Zoe. Ya, para otro día. Sí, porque es todo tan subrealista que igual ni nos ibais a creer, chicas. Por cierto, Robert ha venido a buscarte varias veces para ir a una casa rural o algo así con su hermana. ¿Al final te has echado para atrás y no le has dicho nada? Si me lo hubieran propuesto a mí me habría ido volando y más si es gratis. Mira, Zoe, mejor me voy a dormir. No aguanto más este día de mierda porque es todo tan subrealista y tan negativo. ¡Que se acabe ya este día!